¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me den ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada Pero mi amor no me quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me den ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada Pero mi amor no me quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embragerme es para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embragerme es para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embragerme es para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embragerme es para olvidar Que en mi vida existes tú Levanto mi copa y digo salud Quiero embragerme es para olvidar Y aquí viene el sabor De Cope y Carlos De Chico Hernández ¿Quién más? ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me den ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada Pero mi amor no me quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embragerme es para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embragerme es para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embragerme es para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embragerme es para olvidar Que en mi vida existes tú Si me acuerdo que no me quieres Quiero embragerme es para cuidar